qué tal amigos en esta ocasión vamos a cambiar el retén del cigüeñal de una boyager 98 el problema que tenemos ahí es que tira aceite por ese lado entonces ahorita les muestro cuál es el problema bueno como pueden apreciar aquí estamos nuevamente con otro vídeo ahora lo vamos que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el retén al cigüeñal como pueden apreciar aquí tiene demasiado aceite entonces por acá está escurriendo el aceite miren como pueden ver aquí se nota sale muchas veces pueden pensar que es de otro lado pero en realidad ahorita aquí se ve que es del cigüeñal lo que vamos a proceder vamos a quitar la polea con un extractor vamos a necesitar un extractor para sacar esa esa polea o pueden apreciar también ya la la banda ya está deteriorada va a tener que ser necesario cambiarla por el momento vamos a cambiar esto y posteriormente luego ya cambiaremos la banda ahora para sacar la polea necesitamos aflojar la banda nos vamos a ir por la parte de arriba con una llave 15 aquí tenemos un tensor lo vamos a jalar de esta forma hacia atrás y como pueden ver ya se aflojó la la banda y se ve como se afloja la banda y de esa forma lo vamos a quitar por el momento voy a aprender el carro para que se den cuenta que si está tirando de ahí y se va a notar ahorita les muestro bueno como pueden ver para que se den cuenta así de donde está tirando el aceite es del sello del cigüeñal aquí les doy una muestra se nota salpicado cuando se trata de el sello del cigüeñal pueden ver ya está escurriendo aquí el aceite conforme gira la banda entonces vamos a proceder a apagarlo para poder quitarlo bueno ahora para aflojar la polea yo le metí este esta extensión acá tiene una parte del motor no más fijándose que no vayan a dañar nada y lo recargue acá para qué para que pueda yo aflojar la tuerca ya la afloje porque necesito de las dos manos ahora ya que está floja ya nada más vamos a quitar el tornillo lo quite con un dado de 15 milímetros ahora vamos a proceder a poner el extractor bueno ahora vamos a proceder a ponerle el extractor como pueden apreciar este es un extractor y le metemos bonito que se va a entrar aquí que se va a entrar aquí está un poco incómodo, pero ahorita nos acomodamos ahí ya medio apretó bueno bueno, ya que pusimos el extractor ahora lo vamos a aflojar con un dado de 15-16 15-16 pero para que no se gire la polea yo me voy a apoyar con un palito entre polea y polea no lo recargo en ningún otro lado porque vaya yo a dañar entonces aquí lo voy a atorar posiblemente no esté tan apretado y lo vamos a empezar a girar no, pues como pueden ver no está tan apretado entonces con eso va a bastar así le seguimos girando hasta que salga la polea ya casi sale ok 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 ya se siente un poco más suave le quito el palo y vamos a agarrar la polea para que no se caiga como pueden ver ya salió la polea ya quitamos la polea y si como pueden apreciar aquí se ve como gotea entonces vamos a proceder a limpiarle como pueden observar está lleno de aceite por lo mismo de que se está saliendo el aceite por aquí yo le voy a echar un poco aquí tengo afluja todo lo vamos a echar a ver si lo podemos limpiar ya posteriormente lo podemos llevar a que le den una lavada como pueden ver la polea no estaba tan apretada bueno ahora le vamos a meter un desarmador o a ver con que se acomodan para azafar el sello nada más para jalarlo tengan cuidado de no testerear lo que es la orilla para que no lo dañen el monoblock como pueden ver ya saque el sello ya estaba demasiado tostado es por eso que ya no pues prácticamente ya no este ya no sellaba bien ahora vamos a proceder a limpiarle debe de quedar bien limpiecito para que se lleve bien voy a echar un poquito de afloja todo pero tratando de que no no entre hacia adentro algo lo que les quería comentar deben de procurar limpiarse las manos para que no esté no le quede pedacitos de rebaba de plástico de tierra bueno como pueden ver este es el sello nuevo lo vamos a meter de esta forma pero lo vamos a acomodar porque como pueden observar aquí tiene una pequeña base entonces ahorita lo vamos a ir acomodando para que entre bien y meterlo pero le voy a echar un poquito de silicón que es loctay una embarradita delgadita para que se lleve un poquito mejor y me voy a apoyar de una tablita para ir empujando poco a poco para no dañar el sello la idea nada más es que esté embarradito no se trata de que le echen mucho entonces la posición va lo que es el resorte va hacia adentro entonces ahorita lo vamos a ir acomodando lo giramos lo giramos lo giramos como pueden ver ya entró no hubo necesidad de ocupar la tablita ya entró bien con el mismo silicón que le embarré se fue se fue metiendo solito procuramos que entre bien con este que no tiene punta lo voy a empujar tantito ahí está ahí está ahí está ahora con un poquito de papel le voy a limpiar bien rodilla me costó 50 pesos mexicanos no es tan caro como para que pues no lo cambiemos gastamos más en estar echándole aceite 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 este motor es 3.3 ahora vamos a poner la polea bueno ya que le dimos una limpiada a la polea una breve limpiada ahora la vamos a colocar y la vamos a ir empujando bueno y ahora como le digo ya que la medio la acomodamos le vamos a pegar yo le voy a pegar con un palo cuadrado para evitar fracturar como pueden observar ya casi ya casi entró la mayor parte le voy a poner un poquito de papel acá para que no se le meta la tierra ahorita se lo quitamos pues ahí va bueno ahora nos vamos a apoyar con un torquimetro y lo vamos a poner a ver si se alcanza a ver no se alcanza a ver se deslumbra a 70 libras se alcanza a ver ahí bueno lo vamos a poner a 70 libras vale bueno ahora lo vamos a apretar yo me voy a apoyar de aquí para poder apretarle ahí está luego luego si oye cuando truena ahí está ya ahí ya quedó apretada ahora posteriormente vamos a poner la la banda recuerden como como va colocada y si no la parte de arriba aquí tenemos aquí tenemos como va la banda de accesorios sale entonces la voy a proceder a a poner pero me voy a apoyar por la parte de primero la acomodo por la parte de abajo y luego ya nada más arriba la jalo bueno ahí eso es cuestión de ustedes como se acomode entonces ahora la voy a poner ya yo posteriormente voy a cambiar esta banda porque ya se dañó por lo mismo de que se mojaba de aceite por no resolver el problema que teníamos de descubrimiento de aceite ahora tenemos que hacer un resto más cambiar la banda bueno eso es lo de menos ya la vamos a cambiar pero por ahorita vamos a poner esa entonces ya la coloco como va ya sube baja y lo voy a poner por arriba voy a jalar el tensor bueno ya tensé la banda pero les muestro como lo hice aquí en el tensor ponemos la llave 15 y se va a menear se afloja posteriormente ya que lo jale con la otra mano lo meto en esta polea en esta que está acá sale y se me hizo más fácil así pero les muestro así porque no lo puedo hacer con el celular y haciendo las dos cosas necesito las dos manos entonces como les voy a decir se jala el tensor y de esta forma meten la banda sale ya quedó ahora vamos a prender el carro ahora vamos a prender el carro y vamos a ver que procede en esta ocasión ya hace un rato que lo pusimos ya de ahora ha secado el el silicón con el todo ese aceite que se alcanza a mirar por allá es por lo mismo porque escurría de ahí y se giraba para los lados entonces este ahorita aquí tiene que notarse que ya no va a gotear bueno y como pueden observar ya no gotea ya no salpica como salpicó al inicio ya estamos hablando de que ya nos quedó este este pequeño problema ya lo solucionamos como pueden apreciar ya no tenemos ya no tira aceite ya está bien ahora vamos a proceder a apagar el carro nos vemos en los próximos videos gracias